Gracias por ver el video. 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 San Palantón, San Palantón, ¿qué tienes tú? Que no te engañó. Gracias por ver el video. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura que se arroja al pavimento, no saben quién es contento entre mi raza madura. San Palantón, San Palantón, ¿qué tienes tú? San Palantón, San Palantón, ¿qué tienes tú? Que no te engañó. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho, San Palantón, San Palantón, ¿qué tienes tú? San Palantón, San Palantón, San Palantón, San Palantón, ¿qué no te engañó. San Palacón ¿Qué tienes tú que no tenga yo? San Palacón